¡Suscríbete al canal! 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 Agacha, 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 ag En honor a las carmelitas y a nuestros carmelos esta noche Y nos vamos a ir dando Y abusado porque el que no baile bien le va a ganar un puñetado Un puñetado en carretero Ese o se la puso en chão Ese o se la puso no Ese o se la puso no Si, si se la puso ron Un puñetado en carretero Ese soy yo Y un grito a las mujeres solteras